El hijo del capitán trueno El capitán trueno no quiso nunca ser marinero Nos embarcaba en aventuras levantaduras El hijo del capitán trueno Tenía un algo que le hacía distinto Distinto como cada quien es de lo nunca visto Y se pasaba a otras entre las ballenas Y se hibridaba sol Y siempre con sideras Y apoyado en el faro cantaba así En el océano me pierdo Veo el océano, no sé Tan increíblemente inmenso Tan respetable Que no navegaré No navegaré No navegaré No navegaré Un anillo por dedo Y en cada oreja un pendiente Sí, pero qué valiente El hijo del capitán trueno Tenía fama y mucha pinta de raro Y a todo el mundo le hizo ver Que eso no era malo Así que le encantaba estar entre ballenas Y se especializaba en conquistar sideras Y de noche en el faro les cantaba así Y se pasaba a otras entre las ballenas Horas entre sus ballenas Con arte seduciría todas las ideas Desde lo alto del faro les cantaba así Así, así En el océano me pierdo Veo el océano, no sé Tan increíblemente grande y tan inmenso Tan respetable Tan respetable Que no navegaré En el océano me pierdo Veo el océano, no sé Tan increíblemente grande y tan inmenso Tan respetable Tan respetable Que no navegaré No navegaré No navegaré No navegaré No navegaré Esta vida hice lo que pude No sé si hice poco, quizás mucho No creo que fui un santo y esto lo comprende Dios No comprende Dios No comprende Dios Fui caminando con lluvia y con viento Viví la risa y también el llanto Y muchas de esas veces me quedé muy solo yo Y pude seguir todo siempre al modo mío Al modo mío Al modo mío Al modo mío No sé si lo creerás Al modo mío Al modo mío Al modo mío Quizás me equivoqué Quizás me equivoqué Al modo mío Y tú que apareces compré Al migran inally Y tú Silpete Al emocselling